Hola, bienvenido al canal. Hacía mucho tiempo que tenía ganas de hacer este vídeo y es que hoy voy a contártelo todo sobre las micorrizas. En algunas ocasiones en comentarios ya nos habíais pedido este tipo de vídeos muchas personas sobre que habláramos sobre micorrizas así que por fin nos hemos decidido y lo vamos a hacer. En primer lugar ¿qué es una micorriza? Pues no es más que un hongo que establece una relación de simbiosis con una planta. Los hongos tienen el cuerpo formado por hifas que son una especie de filamentos y el conjunto de filamentos es lo que se llama micelio. Pues bien si una de estas hifas se introduce dentro de una célula de la raíz de la planta se llama endomicorriza. Si por el contrario se relaciona desde fuera y no se introduce dentro de la célula de la raíz es una ectomicorriza. ¿Y cómo se relacionan estos dos seres? Pues la planta le proporciona azúcares al hongo que sintetiza gracias a la fotosíntesis y el hongo le proporciona a la planta nutrientes que está necesitada. Las hifas de los hongos son capaces de crecer a más velocidad de la que crecen las raíces de las plantas y por tanto son capaces de llegar más lejos. Gracias a ello pueden acceder a lugares a donde las raíces de las plantas no llegarían nunca, sacar de ahí nutrientes y transportárselos hasta la planta. Hoy en día ya sabemos que casi todas las especies de plantas son capaces de establecer relaciones con micorrizas. Prácticamente el 80% de ellas o más lo hacen. Y es que una de las grandes ventajas que tienen las plantas al establecer relaciones con micorrizas es que son capaces de abarcar muchísimo más terreno, de poder conseguir nutrientes más allá de sus propias fronteras gracias a las hifas de los hongos. Se ha visto que gracias a las micorrizas las plantas son mucho más eficientes en la captación de nutrientes. Se hizo un estudio aquí al sur de España en invernaderos donde se comparó dos tipos de tomates, unos que habían sido inoculados con micorrizas y otros que no tenían esta inoculación. Y los resultados fueron fascinantes. Se vio que los tomates inoculados con micorrizas en sus hojas se encontraba mayor concentración de macro y micronutrientes, es decir, eran mucho más eficientes en la captación de estos. También se midió la actividad en sus estomas y con eso se dedujo que la actividad fotosintética de la planta había mejorado notablemente. ¿Y cuál era la consecuencia de esto? Pues que los tomates producían más fruto y frutos de mayor tamaño cuando estaban inoculados con micorrizas. Y justamente me gustaría destacar la eficiencia de las micorrizas proporcionando fósforo a las plantas. Justamente el fósforo, que es ese macronutriente que junto con el nitrógeno se lava fácilmente con el riego y las lluvias. Hay un estudio que muestra que los hongos se asucian con unas bacterias en su hifosfera. La hifosfera es el espacio que rodea a las hifas de los hongos y que están controladas por estas. En esta hifosfera el hongo establece relaciones con unas bacterias que segregan unas enzimas que disuelven el fósforo de la roca madre. Y se ha visto que estas bacterias son mucho más eficientes haciéndolo que las que se encuentran libres en el suelo. Y así es como gracias a estas bacterias las micorrizas son especialmente eficientes proporcionando fósforo a las plantas. Tanto a la planta como al hongo les conviene la supervivencia el uno del otro. Y es por eso que además la micorriza protege a la planta delante de factores de estrés como podrían ser el exceso de salinidad en el suelo o la sequía por ejemplo. Incluso se ha visto que son capaces de segregar sustancias que hacen que las raíces de la planta vivan algo más de tiempo. Pero lo más interesante de todo es la protección frente a patógenos. Hay numerosos estudios que muestran como la inoculación temprana de hongos micorríficos ya en semillero puede proteger a nuestras plantas por ejemplo del dumping off que es una serie de hongos. Está causado por una serie de hongos. También puede proteger contra nemátodos o incluso contra bacterias. Ya veis que las micorrizas, muy estudiadas por cierto, pueden proteger a nuestras plantas de todo tipo de patógenos. Y claro, después de todas estas virtudes que te he explicado de las micorrizas, ¿quién no quisiera tener un montón de micorrizas en el suelo de su huerto? Antes te he contado que efectivamente los hongos crecen más rápido que las raíces de las plantas pero aún así son organismos lentos y tardan en establecerse. Por eso puede ser una buena idea inocular micorrizas si hace pocos años que has empezado tu huerto. En ese caso existen un par de preparados comerciales de los que voy a hablarte a continuación que me parecen especialmente interesantes. Y es que es importante comprar micorrizas de calidad porque no todas se establecen en el suelo con éxito. Comprar unas micorrizas baratas en ocasiones suele ser tirar el dinero. En cambio invertir en un buen producto puede ser la diferencia que en tener unos buenísimos resultados, en ver unos frutos más grandes y unas plantas más sanas. Es habitual encontrar micorrizas deshidratadas. En este caso se trata casi siempre de esporas de micorrizas y esta es la manera más difícil de que el hongo se establezca. Si optamos por preparados que tienen hifas de hongos o bien pelos ya inoculados la tasa de éxito de implantación de la micorriza va a ser mucho mejor y además mucho más rápida. Los buenos productos de micorrizas suelen decirte la población mínima que hay en él. Lo ideal sería que fuera un número por 10 elevado a la 6 o por 10 elevado a la 8. Esos son los buenos preparados. Esto quiere decir que por cada mililitro o gramo de producto hay entre 1 y 100 millones de unidades formadoras de micorriza. Esta es la cantidad mínima para tener un éxito en la inoculación. Si no te lo indican o si la población está por debajo de eso la tasa de éxito va a ser mucho menor. El primer producto del que me gustaría hablarse se llama micogel. Es este producto que tengo por aquí. Como su nombre indica viene en forma de gel y la micorriza que contiene se llama rizófagos irregularis. Antiguamente a esta micorriza se la conocía como glomos interradices, quizá te suene, pero últimamente por motivos taxonómicos que no vienen al caso se le ha cambiado el nombre. Es una patente del CSIC, del Centro Superior de Investigaciones Científicas, lo cual ya de por sí es bastante garantía, pero es que además viene en forma de gel, lo cual garantiza muy buena conservación tanto de las hifas como de las raíces micorrizadas y su tasa de implementación es altísima. Además es 100% rizófagos sin contaminaciones. Algunos de los estudios que te he explicado anteriormente están hechos con este rizófagos, así que presenta todas las ventajas que te he venido explicando hasta el momento. Aunque si te preocupas de mantener tu suelo vivo quizá estés pensando si introduzco un montón de micorrizas de golpe en mi suelo voy a causar un desequilibrio. Pues hay un estudio que demuestra que esto no es para nada así. Se inoculó un campo de maíz, uno de soja y uno de trigo con este rizófagos y se midieron las poblaciones de hongos micorrícicos autóctonos antes y después de la inoculación y se vio que las poblaciones se mantenían intactas a pesar de haber inoculado a rizófagos, así que puedes ponerlo en tu huerto sin miedo a causar un gran desequilibrio. Si quieres optar por una especie diferente de micorrizas esta es otra muy buena opción. En este caso Micoab 360 tiene la micorriza glomus iranicum tenuifarum que es un nombre un poco complicado pero una micorriza muy estudiada y muy eficiente. Este te lo recomiendo especialmente si tienes una infección de nematodos en tu suelo. Es capaz de establecerse y formar estas relaciones con las plantas a pesar de que ya tengas la infección y a partir de aquí empieza a combatirla. Aunque si no tienes nematodos también es una buenísima opción para implementar en tu huerto. Se establece rápidamente y puede llegar a formar de 7 a 250 metros de ifa por cada metro de raíz de planta. Imagínate lo grande que puede llegar a hacerse esta micorriza. Cuando la planta empieza a ver el retorno que le da el hongo que le empieza a proporcionar nutrientes lo primero que hace es formar más pelos radiculares para poder establecer más conexiones con el hongo y así potenciar más el intercambio con este. Con lo cual estamos teniendo el primer efecto positivo de la micorriza, estimular el sistema radicular de la planta. Como la planta está obteniendo mucho retorno a cambio de esos azúcares que le está dando al hongo, ¿qué hace? Pues que potencia su fotosíntesis, es decir, aumenta la captura de CO2 y produce más biomasa. Este incremento de la capacidad fotosintética también ocurre porque la micorriza envía señales a las plantas, a las hojas de las plantas, que es donde se produce la fotosíntesis, para que los estomas, que son los agujeritos por donde entra el CO2 para la fotosíntesis, permanezcan más tiempo abiertos y por tanto puedan hacer fotosíntesis durante más tiempo y la planta produce más. Al final todo esto se traduce en que la planta tolera mejor las situaciones de sequía porque está aprovechando más cada gota de agua, las condiciones adversas que pueda tener en el suelo como por ejemplo las de salinidad, los ataques de parásitos o las condiciones de calor extremo, traduciéndose todo esto en una mayor cantidad de frutos, un mayor tamaño de estos y una mejor conservación de los mismos. Pero volvamos al glomus iranicum, esta especie en concreto. Hay una particularidad de él que me encanta y es que es capaz de formar glomalina. Esta molécula no es más que un adhesivo natural para el suelo, que favorece la formación de agregados y mejora la estructura del suelo, creando macroporos en donde se puede almacenar el agua en el suelo o creando esos espacios necesarios para airearlo y mejorar la estructura de éste. Si crees que tienes un suelo muy compacto, las micorrizas son una excelente manera de trabajarlo. No es recomendable aplicar los dos productos al mismo tiempo porque las micorrizas competirían a la hora de establecerse. Es mejor que pongas uno, independientemente de cuál, te esperes 10 días y luego pongas el otro. Eso claro, si quieres poner los dos organismos micorríficos, si no puedes poner sólo uno y vas a obtener unos resultados excelentes. Puedes encontrarlos en la tienda de Control Bio, que como sabes es un colaborador del canal y nos ofrece un 10% de descuento a todos los suscriptores de la tanina usando el código que te aparece aquí abajo en su página web. Son productos que se aplican a través del riego. No te preocupes por la dosis, viene indicada en el paquete y se han ensayado en todo tipo de cultivos, agrícolas, cítricos, uvas, así que puedes usarlos perfectamente en tu huerto o en tu vergel. Para aplicarlos es muy sencillo. En nuestro caso, hace un tiempo hicimos un Venturi para poder aplicar todo tipo de productos a través del riego. Un Venturi es una herramienta para poder introducir líquidos en el agua de riego mientras ésta va circulando. Si te interesa construir uno, te dejo por aquí el vídeo en donde lo explicamos paso a paso. La verdad es que es una herramienta muy práctica, que se usa muy a menudo y que facilita mucho el trabajo. Lo ideal es regar primero un poco aproximadamente el 25% del riego solo con agua para crear un bulbo de irrigación. Después aplicar la micorriza con aproximadamente el 50% del riego. Y el último 25% lo hacemos solo con agua, sin las micorrizas. De esta manera, limpiamos todo el circuito y sellamos la aplicación. Una vez hayas hecho la aplicación de tus micorrizas, los próximos días procura no añadir ningún fertilizante ni ningún preparado de microorganismos que pudiera competir con el establecimiento de éstas. Una vez tenemos establecido en nuestro suelo una población sana de micorrizas, existen muchas acciones que podemos llevar a cabo para que se queden después de haber acabado el cultivo que tengamos en ese momento y permanezcan en nuestro suelo para los siguientes. Algo muy sencillo que puedes hacer es tener siempre alguna planta perenne en tu bancal. Si esta opción no te convence puedes optar por plantas bianuales como por ejemplo un apio o una remolacha. De esta manera siempre habrá raíces en el suelo de tu bancal donde las micorrizas puedan sobrevivir. Si un bancal queda completamente vacío, ¿con qué van a establecer relaciones esas micorrizas? Cuando un cultivo haya acabado no lo arranques, simplemente corta la planta a ras de suelo y deja las raíces. De esta manera se descompondrán y le estaremos dando tiempo a las micorrizas para poder cambiar de hospedador y dejar esas raíces que se están muriendo por otras nuevas de plantas que hayamos puesto. Y algo súper importante, deja de labrar. Si arrancar una raíz ya supone una fuerte perturbación para las micorrizas, imagínate revolver todo el ambiente donde viven. Estarías rompiendo sus estructuras, cambiando el ambiente donde viven, poniendo aire donde antes no lo había. Sería un auténtico desastre. Eso si quieres mantener tu población de micorrizas. En cultivos comerciales donde labran el suelo lo que hacen es aplicar una y otra vez cada año el mismo preparado de micorrizas. El uso de fungicidas acaba fulminantemente con las micorrizas. Se hizo un estudio con puerros en donde se les iban aplicando diferentes tipos de fungicidas, ya fuera de aplicación foliar o sistémicos, y todos ellos dañaban o acababan directamente con los hongos micorríficos. Independientemente de que estos fungicidas fueran o no ecológicos. En nuestro canal te hemos dado soluciones muy eficaces al uso de fungicidas, como por ejemplo el lab o la decocción de cola de caballo. Te dejo por aquí el enlace por si quieres echarle un vistazo. Antes te comentaba que la mayoría de plantas establecen relaciones micorríficas, pero hay una familia de plantas a la que estas relaciones les cuestan especialmente y son las brasicáceas, coles, coliflores, brócoli, rábanos... Te cuento esto para que lo tengas en cuenta a la hora de planificar tus bancales. Siempre que vayas a cultivar brasicáceas intenta alternarlas con otro tipo de cultivos, como por ejemplo lechugas, remolachas o espinacas, para que las micorrizas del bancal encuerten rizosferas en donde puedan sobrevivir. Las micorrizas además de ayudar a las plantas proporcionándoles nutrientes o contra infecciones de los hongos. Hay una función que tienen que me parece especialmente curiosa y es que las plantas pueden comunicarse entre ellas a través de las micorrizas. Un estudio ha llamado especialmente mi atención y es que unas tomateras inoculadas con micorrizas se infectaron con alternaria y la tomatera del lado no. Y se vio cómo la tomatera infectada emitía una serie de moléculas que la micorriza transportaba porque se vio que también estaban en el hongo que había en medio a la otra planta, que empezaba a producir defensas contra la alternaria. Como puedes ver, esto de las micorrizas es un mundo súper interesante. Existen un montón y cada vez salen más estudios explicándonos más ventajas que pueden aportar a nuestros cultivos. Espero como siempre que el vídeo te haya gustado. Si es así agradeceré muchísimo que le des al like, que te suscribas al canal, porque con ese pequeño gesto nos estás ayudando a seguir creando contenido de calidad. Y ya sabes, cuida de tus micorrizas que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!